Muy buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Exactamente, como decías, la pandemia nos ha afectado a todos de una manera u otra. Nos ha afectado físicamente, nos ha afectado en nuestro día a día y nos ha afectado emocional y mentalmente. Aunque esta parte es algo que todavía estamos, como decías, aprendiendo, identificando, descubriendo cómo nos ha ido afectando a todas y a todos. Pero, si bien decías, hemos ido recuperando algo de normalidad desde hace ya tiempo, desde el año pasado. Sin embargo, las niñas, los niños y los adolescentes son los que más tiempo han estado encerrados en casa. No han retomado las clases presenciales con la normalidad de antes de la pandemia. Y desde UNICEF nos preocupa mucho el impacto que esté teniendo en su salud mental y en su bienestar en general. Es por esto que nace Familia Segura, que es una línea gratuita que nos pueden llamar desde todo el país para mitigar este efecto de la pandemia en todos, en adultos y en niños. Pero, sobre todo, con esta lógica de que si los mayores y los cuidadores y los padres no estamos bien, los niños tampoco van a estar bien. La línea Familia Segura empieza a funcionar el año pasado, en abril. Empieza a recibir muchas llamadas en relación con el estrés que nos causa la pandemia, la ansiedad que nos cansa la incertidumbre de no saber qué está pasando o qué va a pasar. Pero cada vez más nos empiezan a llamar niñas, niños y adolescentes. Y no solo con problemas de salud mental, sino también reportando casos de violencia. Exactamente lo que decías. Han estado mucho tiempo encerrados en casa sin tener la protección a veces de un maestro o de la comunidad o de poderse acercar a una defensoría sin poder denunciar lo que les estaba pasando. Perdón, perdón, la interrupción a la gente, por favor, de producción que corten el sonido para pasar las imágenes de apoyo. Perdón, nuevamente retomamos. Había habido una interferencia. Gracias. Ningún problema. Lo importante es que se vea bien el número, es el 811 3040, y recordad que nos pueden llamar desde todo el país. Y esta semana estamos en Tarija para promocionar la línea Familia Segura en Tarija, pero también para establecer unas alianzas importantes con el municipio y con los servicios de protección del municipio. Alianzas importantes, ¿de qué se tratan estas alianzas, Virginia? Y además un punto importante, tú dijiste, puede la gente consultar a través de esta línea Familia Segura, pero no solamente reportar hechos de violencia o el tema de salud mental, sino también cierta orientación que los padres de familia podrían buscar, requerir de cómo esta pandemia los ha afectado, tener, por ejemplo, ciertos tipos de problemáticas distintas, fuera del tema de violencia, de agresión en la familia. ¿Qué otro tipo de problemáticas puede la gente consultar a los padres de familia, buscar ayuda? Porque aquí tienen todo un sistema de apoyo para las familias. Efectivamente, y hacemos el llamado, aprovechamos el espacio para que padres, madres y cuidadores, que estén viéndose en una situación con sus hijas, con sus hijos, con los niños, las niñas en su cargo, que no sepan manejar, que no estén entendiendo bien qué les está pasando, que nos llamen. Por favor, es una de las especializaciones de Familia Segura, es dar consejería a padres, a madres y a cuidadores. Tengan en cuenta que los adolescentes y sobre todo los niños, las niñas más pequeñas, no manifiestan sus emociones y no cuentan lo que les pasa de la misma manera que los adultos. Lo que suelen hacer es cambiar de comportamiento. Un niño que era muy activo, de repente es retraído, y un niño muy retraído de repente es hiperactivo, es agresivo y se comporta mal y desobedece, y en realidad lo que les pasa es que están sufriendo por dentro. Entonces, todo este tipo de consejería a padres, a madres, es algo que se hace, que es con una de las ideas con las que nació Familia Segura, y que se hace para, como repito, para todo el país, y desde la experiencia que nos ha dado a Familia Segura, a los equipos de psicólogas y psicólogos, el haber estado trabajando desde el inicio de la pandemia, y el ir conociendo cada vez mejor cómo la pandemia, el confinamiento, nos ha estado y nos sigue afectando. Bueno, ahí está, una herramienta, una herramienta que ojalá sea usada, yo digo que sea apropiada por la gente que la necesita, que aprendamos a usar este tipo de recursos que son muy efectivos en otros lugares. Sí, ha demostrado que son muy efectivos, la gente que nos llama, luego nos vuelve a llamar para dar las gracias, para contarnos cómo les hemos apoyado, y sobre todo también Familia Segura se está convirtiendo en un espacio, en un servicio que identifica situaciones en riesgo de violencia o situaciones ya de violencia, y como comentaba, en estos casos es muy importante poder derivarlos a los servicios de protección, a las defensorías, a los SLIMS, a la FELCB, y estos servicios están en los municipios, no existen a nivel nacional, y es por eso que Familia Segura viene firmando convenios con distintos municipios, en este caso Tarija, hacía tiempo que nos pedía esta vinculación, estos acuerdos para poder derivar eficientemente los casos de violencia que entren, y poder dar una mejor respuesta a los tarijeños y a los tarijeños que llamen a Familia Segura. ¿Cuál es el número? Reiteramos por favor, Virginia. Es el 811-3040, es una línea gratuita, no tiene ningún costo, funciona los 7 días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta la media noche. Perfecto, Virginia. Rodrigo, ¿usted tiene alguna consulta más? No, recomendarle a la gente que use, que use, tenemos que acostumbrarnos, tenemos que acostumbrarnos a usar, reitero, son herramientas, son instrumentos que sirven, muchas veces somos muy tímidos, no tenemos esa costumbre, ¿no?, de llamar, de hablar, de compartir lo que nos pasa, bueno, hay que llamar, hay que usar, hay que apoderarse de esta herramienta, toda la gente, sin timidez, hay que llamar nomás, bueno, ahí está, ojalá que funcione muy bien. Sí, como decías antes, hay que prevenir, mejor prevenir que curar, con la salud física y con la salud mental y emocional es lo mismo. Es mucho más importante prevenir que verse en una situación mucho más complicada de la que nos va a costar más salir. Además, Familia Segura tiene un enfoque de dar herramientas, no solo de escuchar, sino de dar a la persona que nos llama unas herramientas que a esa persona le sirvan para gestionar su situación, su estrés, sus emociones, entonces sí queremos que la gente cada vez sepa manejar mejor y cuidar mejor de su salud mental. Bueno, bueno, importantísimo, no le damos pelota, como se dice, no le damos importancia a la salud mental y es tan importante. Bueno, ahí está, yo siempre digo, si tú estás deprimido, es como si te hicieras una herida en el dedo, te haces una herida en el dedo y tienes que curarla, si no la curas, la herida en el dedo se va a agravar, a lo mejor se va a gangrenar, vas a enfermarte, te va a venir una infección. Bueno, si estás deprimido, estás estresado en exceso, es lo mismo. Tienes una heridita y tienes que atenderla, ocuparte de esa herida antes de que sea grave. Hay que darle importancia a la salud mental. Todos tenemos problemas de salud mental. Antes se pensaba, se decía que el que tiene problemas de salud mental está loco. No es así. Todos, todos absolutamente tenemos estrés, depresión, alguna obsesión, preocupaciones. Bueno, hay que ocuparse de eso. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes por el espacio.